Luego de meses de silencio, la diputada Pérez lanzó una bomba de racimo sobre el gobierno y su ex partido Revolución Democrática, dejando en evidencia una serie de irregularidades que inicialmente ocultó. Me queda claro que ella sabía que su partido utilizaba la Fundación Democracia Viva para hacer este trabajo político territorial con recursos públicos y nunca lo cuestionó. La diputada Pérez en su momento montó un show en el Congreso junto a otros parlamentarios de su colectividad, señalando que se trataba solo de un problema entre dos hombres adultos, cuando tanto ella como el senador La Torre sabían de esto con mucha antelación y no llevaron el tema a la justicia. Lo mismo que la ex subsecretaria Rojas, que también guardó un silencio cómplice. Por esto, Catalina Pérez debe ser desaforada para así contar todo lo que hasta el momento ha callado ante el Ministerio Público. Debe ser la justicia la que determine su real participación en estos graves delitos. A estas alturas no me extraña que el ministro Montes, Miguel Crispi, Giorgio Jackson y el propio presidente Boric estuvieran al tanto de esta millonaria defraudación. Ya perdieron la confianza en su propio sector y lo peor, el país completo tampoco les cree.